por el distrito de Coatepec, del Partido Alternativa Veracruzana, Esteban Acosta Lagunes. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Dónde andas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Estamos en la cabecera del distrito, aquí en el hermoso municipio de Coatepec. Y bueno, por supuesto, preguntarte, ya hiciste tu cierre el fin de semana, pero hasta los últimos minutos del día de este miércoles, pues hay posibilidades de poder seguir conversando con la gente, presentándole la oferta, pues en este caso legislativa que tienes. ¿Qué es lo que estás programando hacer de cara al resto del día, de la jornada? Pues recorrer los, como bien lo dices, ocupar este tiempo y recorrer los puntos que nos faltan, las congregaciones y comunidades que nos falta tocar y llegar. Bueno, siempre lo he dicho que como candidato joven estoy obligado a demostrarlo con ímpetu, con entusiasmo, con el ánimo que trae todo este equipo. Y así lo vamos a hacer hasta el último minuto en nuestras redes sociales, con nuestro equipo, con nuestras brigadas, con la promoción que estamos haciendo de este proyecto. Y principalmente para que conozcan la propuesta, las personas que aún no tuvieron la oportunidad de conocerla. Y más que nada generar esto que es muy importante para concluir este proyecto. Generar confianza y que las personas vean un proyecto serio, un proyecto que verdaderamente va a generar desarrollo. Y que es lo que Alternativa y Esteban Acosta quiere para este distrito. Oye, fíjate que tengo en mis manos una encuesta, todavía estamos en posibilidad hasta este día de poderla explicar y presentar, pues de un grupo consultor que señala que Alternativa Veracruzana en el distrito de Coatepec, el distrito 12, pues tiene 27 puntos de preferencia efectiva esta alianza. Ahí detrás vienen los del PAN, PRD, luego el PRI, allá se va Morena y luego un Verde. Y ya para qué platicar de los otros. ¿Esto te da confianza, Esteban? ¿Te sientes ya legislador o todavía hay que no dormirse en los laureles y pues trabajarle? Así es, Luis. No, seguimos trabajando. Yo creo que esto lo va a definir la ciudadanía el día domingo. Tendremos ya por la noche los resultados. Dos, nosotros agradecemos la referencia que hacen y las encuestas son un método que nos ayuda a generar una estrategia de donde estamos más fortalecidos, donde tenemos que generar más presencia. Pero más allá de la encuesta, yo te lo puedo decir, como bien lo comentaste, hicimos un cierre donde mucha gente nos ha manifestado su confianza, donde nos han hecho saber qué quieren que lleguemos a proponer, nos han presentado también proyectos, ideas, y creo que eso es lo que ha fortalecido este proyecto, ¿no? La parte fundamental, que sea una propuesta seria, positiva y real, alcanzable, no ficticia o una promesa. Son solo dos años, como siempre lo he mencionado. Entonces, el próximo legislador debe contar con capacidad, conocimiento y obviamente una vocación de servicio para dar más allá, no solo legislar, sino comprometerse en los temas como la gestión en estos 10 municipios y es lo que estamos haciendo. Transmitirles este mensaje a toda la gente, pedirle que el 5 de junio de verdad reflexione su voto y que al checar las propuestas estamos seguros que va a votar por Alternativa Veracruzana, por Esteban Acosta, y que no va a ganar un servidor, no va a ganar un partido, sino está ganando toda la ciudadanía, está ganando el Distrito 12 de Coatepec y les vamos a demostrar con hechos que podemos hacer bien las cosas. Esteban Acosta Lagunes, preguntarte por último, ¿cuál es el mensaje que le das a los ciudadanos, pues a los niños, a los jóvenes, en este caso a los jóvenes que ya están en posibilidad de votar, sobre todo para que los convides de asistir? Hay que empezar a fomentar desde ya esto de la cultura democrática, de enseñarles que con la participación ciudadana se cambia el rumbo de las cosas. ¿Qué les dices a ellos? Pues mira, no sé si notaste que en nuestra campaña muchas de las actividades iban orientados a los jóvenes y también a los infantes, a los niños, porque ellos son la parte fundamental del desarrollo y construir este tejido social con principios, con valores, en esta sociedad que todos deseamos, una sociedad más segura, una sociedad más productiva, con una visión y un ánimo de participar, porque muchas veces tanta crítica, tanto antagonismo político, tanta descalificación, hace que fomentemos esa parte que está lastimando mucho a la sociedad. Yo a los jóvenes invitaría a que participen. Ellos son muy críticos, cuestionan, eso es muy bueno, que nos analicen, que nos comparen y que obviamente al participar estamos generando un cambio que es el que queremos todos, cambiar la situación que estamos pasando como Estado y verdaderamente ponernos a trabajar. Decirles que la única ruta que existe para generar desarrollo es el trabajo, pero un trabajo con colaboración, con participación y que verdaderamente estamos invirtiendo en este proyecto en lo mejor que es la educación. Este proyecto va fundamentado en respaldar a las nuevas generaciones, porque ellos son en los que tenemos o debemos tener esa confianza para cambiar las cosas. Pues agradezco a Esteban Acosta Lagunes, candidato a la Diputación Local por el Distrito 12, con cabecera en Coatepec del Partido Alternativa Veracruzana, por permitirnos darte seguimiento durante esta campaña y por supuesto estaremos al pendiente durante la jornada comercial de lo que venga en el devenir democrático y bueno, por supuesto, te deseamos suerte. Muchas gracias Luis, para ti y para todo tu auditorio y me despido recordándoles que salgan a votar por la mejor alternativa para darle alas al Distrito 12 de Coatepec. Gracias, buena tarde. Gracias, buena tarde.